oye hoy sí trajiste porras, Roberto me da gusto, qué gusto y esta porra cuánto les diste? nada, es un pozole, un pozole verdad, es el medio aparte al tío, qué buen pozole la verdad, qué buenos pozoles, hemos estado comiendo chiles de nogada, el mes muy muy patrio y bueno estoy muy contenta de estar en las instalaciones del instituto culinario económico de mi querido chef Roberto Juberac, bienvenida, cocinemos juntos, pero más bien es al revés, bienvenida yo a Belinglis, es tu casa, gracias corazón, es tu casa ya oye vamos a hacer unos alfajores, están deliciosos, ya sabes que es mi galleta favorita, aparte son carísimos, si es muy caro el alfajor, pero por qué es tan caro? pues por el trabajo, la característica de un buen alfajor Manny es que se te deshaga en la boca, muchos confundimos el alfajor con un polvorón o una galleta de mantequilla, el chiste de un buen alfajor es que se les deshaga en la boca muy bien, yo voy a probar esos para dar mi punto de vista, no, si el tabiado de conmigo es que están buenísimos, a ver vamos a empezar, vamos a usar la característica que va a tener nuestro alfajor es que vamos a usar azúcar, fécula, harina y huevo ah, eso es todo, es todo, muy bien, ahí, azúcar, yo soy tu pinche, pásamela acá para que no estés trabajando, claro vale, ponemos la palita palita, es muy importante la palita ahí estamos los ingredientes secos primero vamos a hacer sí, que se vayan integrando ok, y les quiero decir que estamos a punto de iniciar clase ya estamos a punto ya y las inscripciones todavía siguen gratis aquí en las instalaciones del Instituto Julián del Corrado el 21 de septiembre estamos estudiando plan con grandes chefs como mi querido Chef Roberto muchas gracias como todos los chefs que tenemos aquí en Cocinemos Juntos de parte de este maravilloso instituto que es Coronado, la verdad y bueno, a mí me encanta decirlo porque yo me siento muy orgullosa no he trabajado ahí con ellos, pero soy parte de ustedes, la verdad es parte tuya esta escuela y me gusta de verdad invitarlos usted que ve que a su hijo de repente tiene alguna inquietud, que le gusta la cocina denle esta gran oportunidad de estudiar aquí, la verdad se va a sorprender vaya este sábado, hable en este momento, ahí están apareciendo los datos y la verdad, llévelo, vaya con su hijo, acompáñalo para que conozca sí, es muy importante que vayan los papás también para que vean los planteles, los planteles, exacto, que conozcan todos los planteles que tenemos, no nada más estamos en Mario Conil tenemos Gustavo Vaz, estamos aquí en Gardena donde estamos en Beliglis y bueno, lo mejor es que los chicos practican o sea que cuando salen de la experiencia de estudiar gastronomía aquí son grandes, grandes ya cocineros y no les conozco el chef, pero a lo mejor grandes cocineros ¿por qué? porque tienen esta gran práctica que la verdad, vale la pena que usted y su hijo lo hagan así, mira Maritela mira, ahí está ya la mesa hecha, ¿ok? no, que es lo más importante que vean cómo se junta todo mira, ok y queda una masa suave ah, ok, qué bueno eso es los grandes tips que las ciudades te van a agradecer es una masa suave muy bien no la pueden trabajar de más si no, ahora sí va a parecer un polvorón en lugar de un alfajor qué bueno, estuvimos como un minutito nada más batiendo nada más para integrar así es fueron todos los secos un huevo 100 gramos de mantequilla muy bien y listo queda una masa muy bien se integra no le está agarrando ni con la mano está todo haciéndolo y lo está manipulando con una espátula con una miserable y aquí como la tradición todo es magia me encanta la idea así es vamos a sacar una que ya tenemos esto es lo mismo que tenemos aquí nada más que reposado ¿cuánto tiempo y en dónde? 10 minutos lo estiramos muy bien con un rodillo 10 minutos a que tenga esta consistencia y un cortador un cortador sí cortador tamaño alfajor que funciona precisamente una pulgada dos y medio centímetros así es cortamos qué fácil muy bien ese residuo que ahorita vas a levantar se puede volver a usar eso está padre qué bueno puedo decir el alfajor es una de las galletas más reutilizables todo se utiliza todo se puede volver a utilizar nada más que de preferencia dale un poquito de frío muy bien porque si no se nos va a tiene mantequilla al fin y a cabo claro la mantequilla regresa a su consistencia natural y es importante cuando amasamos ya refrigerada o antes de de preferencia siempre que quieran hacer una galleta es un tipo bueno que les puedo pasar claro muchos le dicen que primero le hagas bolita que enfríe y después estiras al contrario primero estiren porque si no nunca va a tener el frío al centro que es lo importante de las galletas siempre dice ¿a poco no? haz una bolita y refrigere y luego para amasar es una bronca pero si en cambio mejor amasamos tenemos un disco ya hecho luego ya nada más hasta con las manitas le podemos dar calor ¿no? no oye que bien que es una masa se vuelve a recuperar entonces aquí lo que podríamos hacer pues en un papel estrella ¿no? o papel que tenga cera ok muy bien volvemos a estirarla pero es mucho mejor como lo acaba de hacer mi querido Roberto que lo pueda hacer aquí encima del silicón ¿por qué? porque ahora tiene que estar manipulando una galleta entonces es la mejor manera de que queden perfectamente bien de bonitas ¿no? que es buena es buen ti también de aquí muy bien vuelve a quedar y lo llevamos a nuestro refrigerador ah ok aquí es lo mismo que sería de aquí a aquí ok perfecto y de aquí se va a refriar y luego cortamos así es podríamos volver a hacer este paso cortar ok y esto lo llevaríamos al horno al horno ¿a qué temperatura? muy importante aquí es todo el chiste del alfajor a ver el tiempo son ocho minutos ocho a ciento sesenta y cinco grados centígrados ciento sesenta y cinco son aproximadamente trescientos veinticinco son trescientos veinticinco trescientos veintitrés grados centígrados ok perfecto ahí lo tiene ya usted las doce de las doce de la cartera característica el centro muchos desconfían porque va a quedar como aguadito el centro pero es la característica del alfajor alrededor va a quedar doradito muy bien va a estar perfecto vale hay que darle reposo y se puede rellenar el alfajor original es de dulce de leche muy bien nada más que aquí lo quisimos hacer un poquito a la mexicana claro somos de mes patrio y lo presentamos así miren que hermoso es un alfajor eso les platico rápido a ver como se hace es azúcar glas se cubre su producto vamos a ver que está nuestra galletita ¿no? lo cubro y es coloreado y es coloreado ok y yo miren voy a tener que abrir uno para que se vea como se rellenó perfectamente de chocolate lo podemos abrir es chocolate miren nada más que rico parece que me hizo agua en la boca Roberto que bárbaro me encanta de verdad y es como me lo dijiste ahorita que es una galleta que se deshace en la boca si es la característica principal de un buen alfajor muy bien y bueno yo les quiero decir que una cajita de esta ser una cajita transparente como 10 te valen como 100 pesos la verdad y bueno usted ya tiene la receta ahí nuevamente se los vuelvo a decir estamos a días estamos a días de empezar clases el 21 el lunes el lunes iniciamos clases y bueno todavía hasta este momento las inscripciones son grandes así que llame ya están apareciendo todavía están a tiempo por favor conozcan dense la oportunidad de ir a conocer una escuela de gastronomía no se queden con la duda es muy buena escuela muy buenos maestros y por ahí los esperamos ya lo vimos aquí hemos tenido aquí el cocinismo de los grandes chefs del instituto culinario coronado vamos a ir a un corte comercial sin antes darles las gracias muchas gracias Roberto es un placer gracias instituto culinario coronado por estar como siempre todos los jueves con nosotros vamos a ir a un corte comercial esto es cocinemos juntos gracias Roberto gracias